Así es, Jueves de Moda y nosotros con un amigazo de este programa de Quiros Michoacán, que además siempre nos sorprende con sus diseños. Está con nosotros el diseñador, Daniel Saavedra. Bienvenido a mí, Dani. ¿Cómo estás, mano? Pues, ¿qué te diré? Por todos lados. Por todos lados, pero muy contento, muy emocionado de estar aquí con ustedes. Me encanta venir. No, pues a nosotros nos encanta que vengas porque además siempre traes diseños espectaculares, tanto para hombres como para mujeres. Y eso me encanta. Claro que sí, además de que Daniel Saavedra nos manejamos sin una etiqueta, sin alguna preferencia. Entonces nuestra ropa siempre es unisex. En esta ocasión les vengo a mostrar un poco de la sacería que es en la que nosotros nos basamos. Y ahorita les voy a mostrar un poco de la tendencia que está con pedrería, con aplicaciones. Ok. Fíjate que yo lo retraigo de los años 70, si te fijas, cuando en aquel entonces todos traían cambios, ropa, trajes con cristales. Pero era muy criticado, ¿sabes? Ok. Entonces ahora pues somos un poco más libres, o sea, solo un tabú. Y bueno, aquí les presentamos un poco. Ahí lo estamos viendo ya en pantalla un poco de lo que nos decías de los cristales. Descríbenos más de este traje y también estás hablando que está basado en algo de la moda que se puso por ahí de los años 70. Es decir, ¿las modas regresan, mi Dani? Sí, fíjate que las modas regresan, un poco más renovadas, pero siempre regresan. Creo que el traje… Claro, se reinterpretan. Sí, sí, sí. El traje, pues siempre va a ser el traje, ¿no? Sí. Pero en este caso le damos un poco de modernidad a base de los cristales. Ahorita en tendencia hay mucho, mucho estar usando los cristales, el glitter, este, mucho, mucho brillo, ¿no? Ah. Que puedes llevarlo si quieres ser un poco más atrevido, un poco más diferente, vaya. Me encanta, esta moda está hecha como para mí. Claro que sí. Me gustan mucho los cristales, los brillos y también los colores, porque el color de este traje en particular, la verdad yo no lo había visto antes. Lo que pasa que lo que tratamos siempre en Daniel Saavedra es de tener un poco… Mira qué bonito. De resaltar un poco más y de tratar de ser diferentes en lo que hacemos. A ver si ahorita el modelo nos regala un poquito del lado, porque quisiera ver también el detalle del pantalón, porque, bueno, pues, asemejaría un poco como a las rayas de satín que luego tienen algunos trajes, pero en esta ocasión reinterpretados con piedritas. Claro que sí, hacemos con la cristalería un toque uniforme, tanto en el saco como en el pantalón, para que se vea el conjunto. Qué bonito está mi Daniel Saavedra. Oye, y también dijiste algo muy interesante al principio, que es moda unisex, o sea, este mismo traje que está portando el modelo, se lo puede poner una damita, tal vez con una blusa, Unos tenis, ajá, más flojitos, un estilo oversize, claro. Eso está sensacional y mira, hablando de modelos espectaculares, ya llegó también nuestra Jessy, que como dice Daniel, estos trajes son para todos y ahora vamos a ver una interpretación en una bella dama. Mira nada más, qué bonito. Cuéntame de este traje. Pues mira, este traje, pues lo hice un poco más estilo europeo, lo he usado ya que es un lanzamiento nuevo de la marca que nos vamos a avanzar ahorita, pues en los próximos eventos que vamos a tener, como acombra roja, como premios y así, que es en lo que hemos estado participando más seguido. Qué bonitos detalles tienen también en los filos, tanto del pantalón como del saco, mi Dani. Mira. Sí, tratamos de ser un poco de cuidadosos en cada detalle, como te lo vuelvo a repetir, para ser un poco más diferentes y tratar de ser, este, pues, un poco más llamativo en este caso, de que, pues, este outfit sería el indicado como para algún evento, no sé, alguna alfombra, algún evento, pues, de mucho. Oh, guau, y ahí estamos viendo de mucho caché, ¿no? Un evento de mucho caché, o donde tenemos que brillar mucho, como en este caso nuestra modelo. Mira nada más la espalda, como cuánto tiempo tardas en elaborar un traje así. Con este traje nos aventamos dos meses y medio aproximadamente, tanto en lo que era el diseño, en escoger lo que eran los cristales, en las aplicaciones, bueno, es toda una elección de trabajo junto con mi equipo, y, pues, sí, es un poco más laborioso. Me gusta muchísimo. Y ahora vamos a ver, oh, un tercer, un tercer diseño, otro diseño de Daniel Saavedra, que vamos a ver en un joven, que también tiene muchas piedritas por todos lados, como en qué ocasiones podríamos portar un traje como este, y también se me ocurre que a muchos músicos o personajes que se dedican al espectáculo, pues, ya le están echando a este diseño. Claro, incluso ya hemos hecho para algunos artistas, para algunas agrupaciones también importantes este tipo de trajes, pero más que nada este es un poco más casual. Sí, trae cristalería, bueno, como ahora está en tendencia los cristales, la pedrería, como te comento, el beer, todo el building, entonces ahorita, pues, es un poco más casual. Como ves, lo puedo portar ahorita con playera, con tenis, entonces, puede ser también para alguna salida, un cumpleaños, algún evento que tengas. Mira, me gusta mucho, porque además, bueno, pues, si tiene usted en mente o ya ha programado ese evento donde tiene que lucir espectacular, brillar, bueno, pues, un diseño de Daniel Saavedra es la solución, porque vamos a llamar la atención y vamos a captar las miradas de todos, no se diga, en los escenarios, ¿verdad? Claro que sí, mi Alex, más que nada lo que tratamos de ser un poco más diferentes es que Daniel Saavedra siempre se basa por ser un poco más llamativo, un poco más escandaloso en este caso, en los colores, ahora que cristalería, pedrería, entonces, tratamos de reinventar siempre mucho y para el próximo lanzamiento tenemos muchas sorpresas, tanto en cristalería, perlas, bueno. Me encanta, ¿cómo te seguimos en redes sociales, mi Alex? Me pueden encontrar como Daniel Saavedra MX en Instagram y Daniel Saavedra en Facebook, igual en TikTok y en Twitter. Pues ahí está, Daniel Saavedra en Giros Michoacán y también los modelos de Models on Catwalk, la mejor agencia de modelos presentes, como siempre, luciendo los diseños de Daniel Saavedra. Gracias, mi Dani, vuelve pronto, es tu casa y nosotros nos vamos a una pausa comercial y regresamos con más, esto es Giros Michoacán. Gracias.